Feliz Navidad y Año Nuevo Te desea Lo Nuestro TV Seguimos con más de Lo Nuestro Noticias y más. En este momento tenemos un invitado de nuestro estudio. Lo acompaña Carlos Linares, cantante y compositor de origen guatemalteco. Un placer, Carlos, compartir contigo en esta plataforma digital LN Noticias. Gracias, Berrarino. Claro que sí, muchas gracias. Hablemos de tu trayectoria, de tu carrera. Sé que te he dedicado a muchos negocios en Estados Unidos, pero ahora te lanza como cantante. ¿Cómo nace la idea de involucrarte en la música? Bueno, mira, esto es algo que yo he amado por mucho tiempo. Tengo aproximadamente 20 años. Tú ya me conoces. Cómo he estado trabajando en los proyectos que he tenido, pero mi proyecto de amor y por mi sentimiento, pues en sí la música, ¿verdad? ¿Qué te mueve la música? ¿Qué es lo que más te apasiona de todo esto? Escribir y cantar, obviamente me encanta. ¿Tu género musical es como norteño también? Norteño banda, sí. Norteño banda. Norteño banda. Cuéntame cuántas producciones llevo ya hasta el momento. Esta es mi tercera producción que tengo ahorita. ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Aceptación de la gente? ¿Cómo te has sentido en todo esto? Bueno, yo pienso que el que no había aceptado era yo. ¿Por qué? Porque no me había dedicado directamente a la música, aunque antes ya lo había hecho en una otra agrupación que tenía. En esta ocasión decidí más que nada como solista, ¿verdad? Y pues, ¿por qué no darme la oportunidad? Si la gente, mi gente, mis amigos que me conocen, pues siempre me dicen, ¿por qué usted no lo hace? O sea, adelante, ¿verdad? Y a mí me encanta, yo amo esto y por eso es que decidí dar un paso hacia adelante, al frente, pues, ¿verdad? Eres muy apasionado de la música, pues hemos visto, como tú lo decías, te conozco hace varios años en tu trabajo de negocio, pero la música te motiva, siento yo que es como la energía que te da para seguir adelante. ¿Cuáles son tus proyectos en este momento? Mira, mi proyecto es presentarme a nivel nacional y sonar, ¿por qué no? En México, ¿verdad? Y sonar en Guatemala y todo, Centroamérica, bueno, así todo el mundo de habla hispana y que me conozcan. Muy bien, y ahorita estás promoviendo una canción, ¿cómo se llama esta canción? La canción, la primera canción que estoy promoviendo ahorita se llama Has Nacido Libre, una composición de Camilo Sexto, ¿verdad? Y estamos con ese tema y también un tema mío que estamos, que voy a empezar a promover. Muy bien, vamos a empezar entonces con esta canción, Has Nacido Libre, para nuestra gente, danos una muestra de lo que sabes hacer, ¿sí? Claro que sí, por supuesto. No, 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 no. Deja escapar de ti el fuego que llevas dentro, quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el amor y el amor. de amor que aún acabó la fiesta, invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido, amor has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador amor has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador no te vayas aún, no te vayas aún esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor, ya no acabó la fiesta invítame a morder el fruto prohibido, empieza a clarear empezamos a ser amigos amor has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador amor has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo wood grill buffet, el mejor buffet en su clase en california comida americana con un toque de sabor latino martes el día de tacos y pupusas miércoles el día de las alitas con más de seis sabores incluyendo el tradicional buffalo wings los viernes es el día de mariscos más de 229 platos variados y comida internacional el buffet es todo incluido visite nuestra página web para ofertas y especiales tiene problemas con las llantas de su vehículo no sufra más matas tire service es la solución tenemos más de 3 mil llantas nuevas y usadas y rines de todo tipo trabajos garantizados abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días de la semana visítenos en la esquina de gauge y main en la ciudad de los ángeles california o llámenos al 323-615-0188 matas tire más de 28 años sirviendo a nuestra comunidad cuando me avisaron que tenía que viajar de emergencia a mi pueblo todos los boletos que encontré estaban fuera de mi alcance un amigo me recomendó a happy tours ellos me consiguieron un vuelo para el día siguiente a un precio de un boleto comprado con bastante anticipación happy tours le brinda servicio en su idioma con precios bajísimos a cualquier país de américa latina llame hoy mismo al 805 70 99 99 happy tours me reunió con mi familia happy tours el mundo a su alcance honduras kitchen la casa de la sopa de caracol los invita a disfrutar del especial de la semana baleadas a solo 125 más tags y los miércoles el delicioso pollo mesapa a solo 7 99 más tags sin faltar los típicos platillos hondureños como nuestra sopa de caracol honduras kitchen los espera en dos localidades long beach y huntington park teléfono 323-582-9139 y y y y y y y